¿Qué tal amigos de ZonaFoods? Bienvenidos a un nuevo video con las predicciones para las semifinales de este torneo de apertura 2019 de nuestra queridísima Liga MX, donde enfrenta Rayados contra Necaza, Monarcas contra el América, de esos cuatro saldrá el nuevo campeón del fútbol mexicano y antes de iniciar los resultados de los cuartos de final fueron los siguientes, Zona y Montejano sumó tres puntos con cuatro aciertos, Tony Beltrán dos puntos igual con cuatro aciertos y Diego Emiliano Medina de igual forma suma un punto con cuatro aciertos, la tabla general sigue igual acá la estamos observando con Edgar Cruz como líder con ocho puntos y diecinueve aciertos, José Mejía segundo lugar con seis puntos y dieciocho aciertos y el tercer lugar Ulises González con seis puntos y trece aciertos. Sigan participando, ya saben cómo es la dinámica, hay que predecir la ida y la vuelta, la ida y la vuelta, no tanto quién avanza a la final, sino los resultados de cada partido. Y arrancamos con el primero que será este miércoles nueve de la noche en la cancha del estadio de Guadalupe, Nuevo León, en el gigante de Acero, en BBVA, el partido que va a través de Fox Sports. Un partido que sin duda alguna me parece que puede ser el parámetro para definir al primer finalista. Acá se definió en la ida el pase de Rayados tras golear a Santos cinco a dos. Pues Necatsa en su partido de ida que fue en de local, pues gana tres a cero, gana de manera convincente, pero sus últimas salidas les ha costado pues siempre algo, ¿no? Perdió un Puebla por goleada, el primer tiempo en Querétaro también le cuesta demasiado, entonces me parece que este partido puede ser clave. Ahora, los goles de visitante también lo van a hacer y vamos a ver cuál va a ser el estilo de juego que va a mandar Necatsa. Que también la última vez que se plantó en Monterrey ganó. Para mí, este partido terminará en empate. Para el jueves a las ocho y media de la noche a través de Azteca 7, desde el Cerro del Quinceo, en el estadio José María Morelos y Pavón, las águilas de la América enfrentan a la monarquía. Un Monarcas que ha tenido suerte, podemos decirle que tiene la suerte del campeón, podemos decir que es el caballo negro ya de esta fase final de la apertura 2019. Y el América que ahí la lleva, ¿eh? Sigue dejando algunos pequeños detallitos, sigue dejando por ahí algunos errores que le generan duda. A lo mejor a la afición americanista no, pero al resto de la afición del fútbol mexicano sí le genera dudas de que este América en verdad pueda ser el campeón en este torneo. Para mí, en el estadio Morelos, ¡gana la monarquía! Y nos vamos para las vueltas, el sábado 8.30 de la noche, desde el estadio Victoria, allá en Aguascalientes. Partido que va a través de Canal 5 por Televisión Abierta. Pues bueno, Necadza, dependiendo ahora sí que el resultado, obviamente sé que es más difícil predecirlos, pero si nos vamos con que empataron, para mí, gana Necadza en el Victoria y se mete a la gran final del fútbol mexicano. Bueno, pierden los rayados, se enfocan de lleno en el Mundial de Clubes y el equipo de Aguascalientes, los rojiblancos, para mí, ganan y estarán en la gran final. Nos vamos para el domingo, 6.30 de la tarde, a través del Canal de las Estrellas, desde el Monumental Estadio Azteca. Las Águilas de la América le regalarán los honores a la monarquía en este partido que me parece que será un partidazo, que me parece que habrá muchos goles, demasiados goles en este partido y vamos a ver qué tanto puede influir el tema de goles de visitante. Ahora, si tomamos en cuenta que también nosotros predecimos que Monarcas pueda ganar la ida, para mí, en el Azteca habrá un empate con muchos goles que puede definirse de manera agónica en favor de la monarquía. Para mí, hay un empate y la final terminará siendo Necadza contra Morelia. No es la que más vende, pero para mí sí sería la más atractiva. Ya saben, participen, dejan acá abajo sus comentarios. Mi nombre es Eddie Rodríguez, suscríbanse al canal, activan la campanita y nos vemos, nos escuchamos. En un próximo video.